¡Rubén Alberto Venega, hombre que nació en Buenos Aires desde los 8 años que está acá en los pagos de Marte del Clare! ¡Rubén Alberto Venega, el rincón del Pampa Navarro! ¡Reconecimiento a tu trayectoria, a tantos caminos, Rubén Alberto Venega, bueno acá, Sangre de Pueblo, Donillo Tolosa, Carlitos Videla, José Tolosa y Uvito Montañibé. ¡Hermano querido, el cristo y la patria! ¡Merecido reconocimiento a Rubén Alberto Venega! ¡Rubén Alberto Venega, hombre que de los 8 años está pillando los escenarios y ahí lo está acompañando su querida mamá y también la señora Patria.